Saludos mi gente de YouTube. En el día de hoy les traemos esta, la Silver FX787S, color metálico, de la marca Babyliss, motor diseñado por Ferrari, máquina para todo barbero. Bueno, no las he probado, pero esta es la primera que compro y quisiera probarla. Después les dejaré un review, pero por hoy vamos a hacer un desempaquetado y ver que nos trae adentro esta maquinita. Aquí ya tenemos la Silver FX787S, batería de litio. Vemos por aquí que nos trae cuchilla en T ajustable de grafito de dientes profundos de 2.0 mililitros y la herramienta para poder ajustarla nos trae, está incluida. Cuchilla en T, nos vemos acá, expuesta a 360, si pueden ver aquí. Por acá, motor sin escobilla de alto torque diseñado por Ferrari, como dije en el vídeo anterior y al principio del vídeo, estas máquinas son lo que viene siendo el motor, viene diseñado por Ferrari. Carcasa completamente metálica, mango y barra texturizado para un mejor agarre, batería de litio con dos horas de autonomía, se puede usar con cable o sin cable y el anillo para poder engancharla. Para que no se nos caiga. Vamos a abrirla aquí. Siempre he usado la Andis T-Liner, la máquina Andis Gris, para hacer mi recorte. Y máquina de recorte. Siempre he usado wall, nunca he usado otra. Lo compré esta para así probarla. Y aquí ya estoy haciendo el unboxing con ustedes. Aquí tenemos la máquina, caja de metal, adentro plástico. Se siente muy bien en la mano, en el agarre. Esto nos ayuda a que no resbale. La wall que tengo es completamente lisa. Y cuando se usa mucho resbala. Esta nos ayuda porque esto que ven aquí nos ayuda muy bien para el agarre. Babyliss por aquí. El gancho. La cuchilla que trae en negra, de grafito, de 2.0 milímetros. Como vemos aquí totalmente limpio. Según me cuentan, esta es una de las mejores cuchillas que viene para recortar. Esta es la 2.0 milímetros. Viene una que pega más que esta, pero esta se ve súper bien. Ya como pueden ver aquí, está ahí al borde. Bastante bien ajustada, no creo que tenga que ajustarla. Vamos por aquí. Aquí nos trae su respectiva documentación, papeles, instrucciones. Un ticket de Babyliss Pro. Barbellology. Y aquí su caja. Su cable de carga. Lo trae esta pequeña bolsa. esta es la herramienta para hacer el zero gap que viene siendo el ajuste de la cuchilla la profundidad para que esos cortes queden bien al ras y aquí como pueden ver también está el pequeño destornillador para ayudarnos a sacar esa cuchilla muy bien pensado por la compañía babyliss suministrarnos todas estas herramientas para así no tener que pasar tanto trabajo después el cepillo de limpieza aceite el destornillador de llavero como dije nos suministra ya las herramientas para hacer todo lo que tengamos que hacer con la máquina y aquí nos trae un pequeño protector para que si se nos cae o algo mientras esté aquí para evitar de que se rompan los dientes y proteger la cuchilla y la pueden ver tiene un buen agarre bueno espero probarla espero que me guste ya que estas máquinas no son muy económica y en un futuro la haré alguna comparación con la andis que uso pero ésta se siente súper bien el agarre el peso es ideal me gusta el color silver también deciso si coger esta u otro color pero ahora que la tengo en la mano realmente me gusta me gusta me gusta el color espero les haya gustado este vídeo denle un like compartan suscríbanse al canal denle a la campanita para que no se pierda el próximo vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego